¿Qué es lo que se ha hecho en el país? Bueno, lo que es de mucha importancia para las pymes es que están trabajando bien, siguen siendo nuestra base más importante de generación de empleo, que desde el Estado Nacional se ha decidido un fuerte apoyo al sector, en el trámite de los créditos de la competición, la subsecretaría pymes, de manera que nosotros creemos que es un sector que tiene que ser apoyado porque es impresionante el apoyo que el sector le da. Gracias. Gracias.